Tía, tú eres especial Yo que me pongo de lo más vulgar Sonita a ella si le gusta bailar Y si la beso yo la pongo a fotar Fotos conmigo no puedes colgar Y lo que yo hago no lo puede hablar Me dice por qué soy así de peculiar Y le digo que no te puedo contestar Le gusta que sea maleante Y sabe que tiro pa'lante Si alguna a ella le tira Puede que su mismo barrio me plante Sabe que no es elegante Me conoce ella de antes Me dice que me vigila de las otras Ella no quiere fiarse El pelo negro Con los caramelos Es de esa que te deja noche sin consuelo Y no te miento entre del lado celo Subiendo fotos yo me lleno ya de celos Si ella me provoca lo pasé por hacer Que veo un grupo loca Si siempre te sale a mí Algo mundo viola lo sabe Ahora uno pares Ven a las pocas cruzando los mares Yo, yo Hasta que el sol me apague Sigo buscando el tesoro y las llaves Vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme Pero yo ya estaba en otra ciudad Callando las penas Como pa' que el resto no me vea tan mal Encerro en el estudio En mi zona de confort no me pueden tocar Si quieren pelea que venga en la buka y no me va a ganar Mami no sé que ahora es Ahora lo molaré Cambio los modales Tu cosa toma tres Me ha creado Sócrates Mejor no lo trates Tu cosa ve como es Coño como en papel Con arretar los pies Y como no iba a estar seguro Que lo íbamos a hacer Si no soñaba con los míos No pienso en tirar el trabajo Que me costó tantos años Solamente por un poder de sentido No me doy lo mío Y no mal en ese equipo Traición en el olvido Son regales los míos Son regales los míos